Me gusta cómo salió mi pelo, ¿entendés? Es eso. Mi nombre es Mauro Albarrazin y me encuentro en el barrio de Constitución, mi favorito de Capital, ¿es tuyo? El mío, a ver, tengo... ¿Te gusta? Me gusta, me gusta, me gusta mucho. La verdad que arquitectónicamente la rompe Constitución. Después, mientras más lo conoces, más vivo te haces, o sea, podés crecer. Está lindo, mi papá es como Liniers, ¿no? Un lugar es peligroso, pero que uno no se siente cómodo, no sé por qué. Sí, también te ayudan a madurar un poco y a salir de la tranquilidad del pueblo, ¿no? Qué lujo, ahora me contás de eso. Hoy vamos a conocer el telo más horrible de Constitución. No sé si es más horrible, pero es la calle más... Me dio miedo, de chiquito que le tengo miedo. Y espero que les guste este video. Y hoy me va a acompañar en esta tortuosa aventura mi querida Neneca. ¿Cómo estás, Neneca? Neneca, creadora de memes y un montón de cosas más, pero difícil de explicar en 5 segundos. Pueden salir a su Instagram, a mí tienen el arroba, o si no, en la descripción. Seguimos. Pero súper bien, con el solcito en la cara. ¿Conocés muchos telos vos? No, la verdad que no conocí nunca ninguno. ¿En Misiones? No. ¿No hay muchos? Sí, hay un montón, pero yo siempre, de los 17 años que vivo, o sea, vivo en la casa mía propia, o sea, sin mi vieja y mis hermanos. Entonces, siempre tuve lugar para hacer intimidades. ¿Vas a arrancar o vas a debutar en un telo de clase B, digamos? De clase B, me encanta. ¿Te gusta la aventura? Sí, sí, me gusta. Vamos nomás, tenemos que ir por ahí, mirá. Qué linda calle, che. ¿Viste cómo se armó todo acá? Los manteros que expulsaron de otros lados de la ciudad vinieron para este lado. Y hay de todo. Y bueno, estamos blogueando en un barrio poco blogueado, Constitución, no sé por qué. Yo miraría un blog en Constitución. ¿Te conmovió este lugar, Neneca? ¡Eso! Telo, ¿dónde vamos a ir? Está en una calle que ahora la vamos a ver, pero es a la vuelta de todas las paradas. Miren, esta cuadra es de todas las paradas, habidas y por haber. Acá para el 96 que me lleva a mi casa, colectivo, le tengo cariño, pero es un centro comercial de laburantes. Mirá, este lugar me encanta. Vamos a camiseta de todos los clubes. De Olimpia. Vos de allá del norte, allá está Cerro Porteño. Pero vos de allá, tenés un club de... Yo soy de Boca. De nada más. Yo soy de Boca. Pero allá tenías amigos de Olimpia. De Guaraní. De Olimpia, o sea, tengo mis primos que son de Olimpia. Y tengo la parte de otra familia que son de Cerro. Entonces, como que más que... No sé. Es muy... Yo siempre fui bostera. La verdad es esta. De Boquita. Yo siempre fui de Boquita. Boquita. Siempre de Boquita. Bueno, este es el telo que nos toca venir. Ya estás entusiasmada por entrar vos, eh. Este nos toca venir. Miren, siempre me llama la atención esto. Que al lado, tiene un local de... Inchaz de Atlanta, los bohemios. Eso que ves ahí, que vemos ahí, es la estación de Constitución. Mirá lo que es este espejo acá arriba. ¿Cómo te ves? Yo veo muy poco y... Es raro, viste. Parece que es un piso, en realidad. Es como tipo... Son como baldosas de espejo. ¿Cómo ves? Sin anteojos. No, me saco los anteojos y es como... La horribla ya has. Drogas gratis, ¿no? Borudo, este espejo con estas manchas... Eso es leche, no se toca, Nene. No sé si es que es leche, eso no es leche. No es leche. Eso es todo. Pero ahí hubo leche, yo no lo tocaría. Te ocurre algo, mirá. No, 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 pero decirte algo. El espejo, tipo... Poner a una piba no le gusta que le sacuren encima. Ponerle. Y yo acabaría en el espejo y zafás. ¿Me entendés? Ahí, ahí, ahí. Claro. Claro. Ah, te... Es una cena técnica, ¿me entendés? Claro, claro. Y cumplís y no molestás a nadie. Mirá esta tele, che. Esto parece en los 90. Mirá lo que es eso. Es chiquitita, es una experiencia. Sentís como la cabeza cuando se prende, ¿viste? Es. La esponda expansiva que tiene, ¿viste? Sí. ¿Cuánto me entendés de eso? Sí, sí, sí. Esto es clave. Vos que no conocés, un enchufe en un telo es oro. Es oro puro, de verdad te digo. Y todo. Valoralo. Ya sabés, cuando hagas un telo le tenés que decir, si hay un enchufe es un buen telo. Miren lo que es este baño. Tiene la luz del lado de afuera, ¿viste? Lo prendemos y miren cómo enciende. Un hospital. Un hospital. Yo digo que es para que no se lo roben. Yo me lo robaría si estuviera muy suelto. No, mentira, es un chiste. No, se lo van a tomar re en serio. No, no, no. A mí se me rompe primero. Me lo llevo a llevar y se me rompe. Pero vos sabés que, como te decía recién, yo trabajé en uno de los lugares donde cada dos por tres iba a limpiar el baño y faltaba el inodoro, se lo llevaban. No sé cómo hacían, pero se lo llevan. No sé dónde entran los inodoros. Se lo llevaban, te lo juro por Dios. Úselo para prevenir sida. Y tantas otras cosas. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estamos en la habitación 16. Queremos tomar algo. Ya lo saben. Gaseosa y cerveza de Abraham en lata. Yo gaseosa. Gaseosa, gaseosa. ¿Y para comer tiene algo? ¿Y para comer tenés algo? ¿Para comer nada? ¿Son chiquititas? Una es coca y una spray. Coca no tenés. No, no tiene. Tiene que ser cerveza y spray. Ah, listo. Bueno, spray. Para mí es como para el paso y también es una zona de mucho trabajo sexual. Y este hotel se usa mucho para eso. Para mí, no sé, vos qué entendés. Sí. Entonces no tiene mucho servicio. Claro, como que no sé qué tienen. En un taylor me imagino la pool experience, cena, comida, bebida. Hay de todo tipo, pero... Batería, como si te querés tomar un... No, acá solo spray o cerveza, corta. Sí, corta. O sea, vení a hacer lo que tenés que hacer y te vas. Llego el pedido. Por la cajita. Pobre. Muchas gracias. Qué ternura, no fuiste un telo nunca y abriste la... No tenés que hacer eso, ¿sabés por qué? En este no, pero en otros cuando se abre la puerta, te cobran, boluda. Tipo, como que lo toman que te vas. Ah, mandaron coca al final, ¿cómo es? Ah, te tienen que... La cabeza, la cabeza. Tenés que tener pelotas, no sabía eso yo. Porque cuando vas a un telo piola, o sea, que es más confort, abrís y se destraba todo. ¿Cuál fue el mejor telo al que fuiste vos? Torres del Lago. Yo para mí, mirá, yo tuve una novia sola. Y después intenté otras cosas, pero... Pero bueno, una novia. Pero, digo, me pasa esto, que al tercer mes como que ya mucha gana de coger, no tengo. Y empezás a buscar cosas para hacer distintas. Y el telo está para eso, para... Para reprimir. Echamos un fierrito, un fierrito en un telo y boludeamos con las cosas y comemos. Claro. Yo la tomo así, es una experiencia de ese estilo. Me encanta. La voy a charlar. Charlala, por favor. La voy a charlar. Vamos a brindarte, ¿parece? Sí. Ah, ya arrancaste, eso está mal. Perdón, perdón, me estaba cagando de tanto hablar. Se me secó la boca. Se secó la boca, che. Se me secó la boca. Los vasos estos son clave, esos son los de cumpleaños de... De tu primito de... Salud, che. La vez que el año pasó me rompieron mucho corazón. Mucho. Demasiado. Y yo quiero que vos seas como la representante de las mujeres. Porque decís que había un poquito de ahí, que no le creés nada a los hombres. Pero los hombres también sufrimos. Sí, yo sé que sufren, pero pasa que no se saben, no tienen inteligencia. O sea, yo creo que no se desarrolló en ustedes un nivel de inteligencia emocional. ¿Qué es el interés? Registrar, o sea, registrar, como desarrollar el poder de la empatía, ¿entendés? Decirlo. Me he gosteado un montón. Yo nunca le dije a nadie. Obvio que yo ya sé que las... Nosotras también somos unas tremendas zorras. Yo también he gosteado. No voy a hacérmela acá, la procer de nada. Yo he roto... Seguramente he roto el corazón de un montón de personas. ¡Arre! No, pero podría decirte que... Que sí, que he gosteado. Y no me siento orgullosa de eso. Y aprendí un montón de eso. Y después me lo hicieron y entendí. Gostear, para que no sepa, es desaparecerse sin ningún motivo. A mí me pasa mucho ya, tantas dejadas que tuve, que ya las analizo. Sí estoy fino. Y suceden patrones, que quiero que nos las expliquen si es cierto o no. Que en la pareja, ponele, la chica como que arranca muy arriba. Muy arriba. No cumplís con sus expectativas y caés y ya hacen el duelo previo. Súper previo. ¿Me entendés? Y después te dejan. O sea, ¿sucede eso? ¿Te sucede a vos eso? No sé, dándolo todo. Yo soy reala de darlo todo. Lo doy todo. O sea, imagínate que... Ahora estoy re enamorada y siento que de mi parte y de su parte los dos lo estamos dando por igual. Entonces como... Me siento acompañada y me siento como en ese nivel. Pero por mi parte siempre voy por todo. Es muy arriba eso que decís. Muy, muy arriba. Y después cuando... No sé si es no cumplir la expectativa. No tener las palabras ni el coraje para enfrentar la situación. Con los años igual va corrigiendo eso. Yo creo que la deberías perdonar a esta chica porque... No. Yo lo he... A mí me ha pasado. O sea, a mí me ha pasado de vivir esa situación. Me mentalizaba que no podía hacer tal cosa. Entonces le tenía que decir a él que no nos podíamos ver. Y que... Entonces, no sé. Seguía bajo ese concepto. Me convencía a mí. Le convencía al otro. Y después... No, no tengo ganas de estar con él. ¿Entendés? No tengo ganas. No tengo ganas. Me gusta otra persona. O... No sé. ¿Entendés? Es como que pueden ser un montón de factores. Es como, tipo... Si vos evadís un problema... Porque lo haces vos el problema. ¿Entendés? Si vos evadís ese problema... Ahí se convierte en un problema. Porque antes solamente era una situación que estaba sucediendo. Y si evadís un problema... Comienza una guerra dentro tuyo. ¿Entendés? Yo también creo que es como... No cortar el hilo. Tipo... No los corto porque capaz que en el futuro me pinta volver. Es un poco eso. De los dos lados te digo, ¿eh? Si te vienen y te dicen... Che, mirá. Yo no quiero... En este momento me pinta... Que no nos veamos más. Pero yo no te quiero perder de mi vida. No, no. Eso es una cuestión... Perdón, ¿eh? Voy a ser malo. Voy a ser malo. No, ahí estás vos si vos lo querés o no. Yo te estoy diciendo lo que me pasa a mí. ¿Entendés? No, pero... Eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque... O sea, uno... Yo no te quiero perder de mi vida. No significa que quiero seguir cogiendo con vos. Sino como tipo simplemente... No, pero no es coger. Digo... Dale, flaca. Quiero estar con vos. No, no te quiero perder de mi vida. Pero no te quiero dar más. ¿Pero qué tengo que estar? ¿En el ejército de salvación? ¿Volverás esperando ahí para salir a la guerra? Pero esto... Pero son el centro del mundo. Pero todo es un poco más complejo que eso. Yo no estoy diciendo que seamos del centro del mundo. Pero... Hablamos como en un bar. Hablamos como en un bar. Estar cajeteada. Para mí nada... O sea, para mí nada tiene esa simpleza que vos estás buscando. Porque no es cuadrado el cerebro de una persona. Pero te vuelves loca. O sea, te volvés loca. Yo soy conservador y viejo porque es más fácil vivir así. Porque la vida es difícil. No, pero te van a romper el corazón un montón de veces más. Sí, obvio. Pero... No, vos tenés que vivir con la simpleza de lo que sucede que es... Pero me molesta el... No es una vuelta igual. Es sobreanálisis. Es sobreanálisis. Pero no es sobreanálisis. Por eso no tengo Twitter, boluda. Yo tampoco tengo Twitter. No te quiero perder de mi vida. No significa que quiero coger con vos en el futuro. No significa que quiero que seas mi amigo. No significa que quiero que estés a mis pies y que me hables todos los días. O que cada vez que yo te busque estés... Simplemente no cortar el vínculo desde un lugar... ¿Entendés? Que te bloqueo, te... Puede pasar todo eso. Pero una mirada muy... Astrológica. No, qué astrológica. Es vivencia absoluta. Te estoy diciendo que es vivencia absoluta. Es vivencia porque a mí me pasó un montón de veces eso. Tipo, no te quiero perder mi vida. Nada, paga lo que debes. Dale, no me podés hacer esperar. ¿Qué te me saques? No tengo mi vida también. Pero... O sea, se corta y se... Vos querés que se corte y se corte. Eso. A mí odio cuando se terminan las relaciones y te dicen... Te deseo lo mejor que te vaya muy bien de corazón. No, me agarro un huevo y te hago cuernitos. Todo mal. Me estás cortando. Se terminó. Nada de... Te deseo lo mejor porque yo te quiero. Si me querés, tenés que estar conmigo. ¿Cómo es? Esas cuestiones de fair play de las relaciones las detesto. Es malo. Es tipo, estás cortando algo, flaco. No me podés tirar esa. O me puse loco. Bueno, cuando sacamos la foto para la miniatura te dije... Fuá, te pusiste en una posición y estás beboteando. ¿El arte de bebotear es un arte? ¿El beboteo es un arte? Sí, es un arte. ¿Y cómo se construye? ¿Se hace o se nace bebotear? Se nace y se construye también a partir de distintas cosas. Una es bebota en un montón de contextos. Hay bebotas de todo tipo, vos sabés. La bebota académica. En mi momento fui bebota académica. Ah, claro. Cuando estás estudiando podés bebotear en cualquier momento. Tenés razón. Pero no significa ser accesible. O sea, yo nunca me cogí a nadie de la facultad. ¿Cuál es el fin del beboteo? ¿Subís un poquito a Leo que te comenten? No, no sé. Te hace sentir, claro. Como que sentirte linda. Yo siempre me sentí muy fea de chica. Siempre me sentía fea, ¿viste? Siempre todas eran más lindas que yo. ¿En general crees que se corresponde a...? Que se corresponde a eso mismo. Como al salir de esa pose y tipo, bueno. Vamos a caminar un poco derecha y vivir la vida con la cabeza un poco así. Y no es egocéntrica, ¿eh? Sino como imponer el respeto también es el beboteo. Pero para vos beboteás y no te comenta nadie. No tenés la historia, no te responde nadie. ¿Te la baja? O porque vos de todos decís... No, yo me pongo linda por medio. Pero, ojo, te llegan cero mensajes. ¿Qué haces? ¿Te molesta? ¿Te jode? Seamos sinceros, neneca. Te soy sincera. En general, hagamos una vez en general. A mí ya me hace eso. En general. ¿No crees que se hace un poquito eso? Sí, sí, seguro que es para subir el ego. Yo escuché, estaba medio triste y subí una foto beboteando. Obvio. Pusieron cosas lindas y listo. Me gusta cómo salió mi pelo. Me gusta cómo salió mi pelo. Esa es la clase vos. Es esa, ¿entendés? Cuando vamos a explicar la que no conoce, el meme de que estás mostrando el culo. Me gusta cómo salió mi pelo. Oh, calma. ¿Entendés? Es eso. Es eso. Y el pelo, pero en realidad es para mostrar el culo. Claro. Y como que, qué sé yo, es divertido. Una es así también. Todas mis amigas, gracias al cielo, son una más bebotera que la otra. Y para el hombre, para el manual de hombre. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que contestar los beboteos o no? Yo, el hijo, mucho beboteo no contesto porque soy uno más, ¿entendés? Soy uno más de los pajeros. Trato de, agarro, me muerdo la mano, sigo, se silencia, los culos. Sí, sí, sí. Es más simplemente para verte linda la historia. A mí me gusta verme linda. Pero si contesta, no suma. A mí, nunca me funcionó. O sea, a mí, mi relación actual con Club Hats, él nunca me respondió ni guarangamente una historia, ni nunca me contestaba las historias en las que yo estaba beboteando, sino en las más random y conectaba más desde ese lugar. Claro. Entonces, a mí me gusta eso. Obviamente que me la resube y que me vea la historia. Porque yo ya sé, si después me contesta la siguiente, que estoy subiendo un inodoro con flores, o sea... Y a mí, Mauro Albarracín, contestaba. Tipo, yo te daré a mejores amigos. Sí, no. ¿Se bota o no se bota? ¿Vos qué decís? Entonces, yo trato de... A veces voto, a veces yo, no, qué boludo, me regalé. ¿Qué se hace en esos momentos? ¿Viste que cuando preguntan, tarot a mejores, sí, no? ¿Qué se hace? Sí. Para los chicos, que no tengo mucho público masculino, capaz que distinto al tuyo, ¿eh? Yo creo que sí. Sí, sí. ¿Se pone sí y no quedás como un jeropa? No, porque vos lo estás... O sea, vos te estás... Una, tiene que ver con las cartas que estás jugando también. Si vos te estás decidiendo a exponer a que voten... Yo no haría eso. Yo te pongo a mejores amigos y no te pregunto. Esa. Porque vos sos pobre. Encima, cuando ya lo pongo... Es esa. Yo amo eso. Amo eso y agarro y lo agradezco, tipo. Yo te pongo a mejores amigos y listo. Muchas gracias por alegar a mejores amigos y listo. Corta, corta. Hay mucha forzadera en todo el beboteo. Y eso es lo que yo no comparto, ¿entendés? Me gusta cómo salió mi pelo. Es el ejemplo claro y perfecto para decir... Quiero mostrar el orto, loco. Quiero mostrar el orto y la excusa es el pelo. Y me encanta. Eso me encanta porque me relaja como que... Sí, sí. Corta un poco con... Dejemos hacerlo, boludo. Dejemos hacerlo, boludo. Es para mostrar el orto. O cuando ponen en la descripción, siempre salgo con las ojeras. Y capaz te estás mostrando el ojete, ¿viste? Y siempre me contesta la historia. Este siempre me contesta la historia. Sí, te va a contestar la historia porque estás mostrando el orto. Pero manco. Qué obrera que sos. Sí, yo soy... Yo siempre fui al frente con todos. Hay un drama de los varones no hegemónicos también. No se habla mucho en internet. De los varones, ¿en qué sentido? Los pibes como yo. Bueno, yo creo... Pero ponele... Pibes que... El famoso que no caga a nadie, ¿viste? Que le rompen el corazón. Y hay que estar con el WhatsApp en cero, ¿eh? Es difícil. Es un drama sentirse solo así, heavy. No tener un mango. A mí... Yo nunca estuve con un chico hegemónico, sinceramente. O sea, nunca estuve ni con un tincho, ni con un... Pero perdóname. Pero entonces, yo te hablo de las pibas. Club Hat es un bombón. Club Hat es un bombón. Bombonazo. Es hegemónico. O sea, no será muy culoso, pero es un chabón que tiene un amado. Pero no es un chabón. O sea, vos estás hablando de lo estético. Obviamente a él le debe reventar el WhatsApp, el Instagram. Pero te digo, no me venga con... No, estoy con chico de lina. Es hermoso, Club Hat. Es hermoso, Club Hat. Pero no es un tincho. No es un normie, ¿entendés? Bueno, pero no es en forma de C, en forma es un crack. Pero digo, es bombonazo. Es un bombonazo. Es el chico más lindo que yo vi en la vida, ticote. Sí, sí, tenés razón. Tenés razón. Retiro lo dicho. Vamos a contextualizar. Club Hat es un productor de trap. Conocísimo. Él hizo canciones. Ahí, Cineo, Duki, un montón de artistas, un crack total. Y él sale con ella. Mancito, cuando vos quieras, hacemos lo que quieras. Me da miedo nomás, papá. Pero yo te quiero a vos. Él es un... Sos guaraní. ¿Por qué? En Misiones, Formosa, Paraguay. Sí. Soy 50% paraguaya. Un poquito más del 50%. Tengo mucha familia en Paraguay. Mi mamá es de Misiones. Viví un tiempo en Cutralcón, Euquén. A nada que ver. Son otras chicas en el norte. Otra cultura. Es muy machista, es muy machista, lo que quieras. Pero son divinas. Somos todas chiviricas. ¿Qué es eso? Y somos tropicales. Salé. Somos tropicales. Yo, mirá. Yo creo que en Paraguay. Sangre caliente. Eso. Sangre caliente. Las amo. Es eso. Por eso creo que se nace y no se hace. Pero tenemos esa conexión muy hermosa con Paraguay que es muy noticia. Es muy, o sea, culturalmente es zarpada. Obviamente es machista. Hubo una guerra muy fatal en Paraguay que se llevó casi todos los hombres. O sea, se estipulaban siete mujeres cada hombre. No hay dos. Es muy doloroso. Es feo, es feo. Sí, y así salieron tipos como mi viejo que tienen hijos por todos lados. Tipo, o sea, salieron mal de la cabeza, pobre. Voy a ser políticamente correcta. ¿Puedo ser políticamente correcta? ¿Me autorizás? Obvio, sí, sí, sí. Siento que sí tiene una cultura machista, lo que quieras, pero las chicas... Ninguna se queda atrás. Yo no te estoy diciendo. No, 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 pero las chicas siento que son un poquito más complacientes, más... Más putas. Más putas. Más putas. Más putas. Son más putas, pero... Víjense, le digo, una putes con personalidad. Sí, sí. Y que te hablan así, muy violentos, ¿no? Viste, esas cosas que... Sí, 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 es verdad eso. Somos mucho más... En muchos momentos más boludas, pero el amor que damos es como zarpado. Yo veo eso. Es a todo nada. O sea, el amor es una cosa que frota, que sale, que tipo... Una vez yo te tuve con una correntina. Todo tipo. Y me tiró un mensaje como quiero casarme con vos. Y yo quería comprar. Intensa. Y yo quise comprar, ¿me entendés? Como, quiero ir ahí, tener un bebé con vos. Y me encantó, ¿viste? Y no era ninguna indonante, ¿eh? Tipo, era una... Academia, todo, ¿no? No es el estereotipo. Sí, sí, sí. Y me encantó. Dije, apuesta a todo, me gusta. Bueno, no ha sido por la distancia, pero... Hermoso. Pero pasa eso. O sea, somos así. Si voy a Paraguay, me voy a quedar ahí, me parece. Y no sé si es el amor romántico tampoco, porque no me gusta tampoco... Todo el tiempo, ¿viste? Ser una pesada del análisis del amor romántico. Uno lo da todo. Uno lo da todo porque así se lo siente. Tenía miedo que te ibas a dar análisis. Y si un tía... Claro. Y así, y así, y todo... Así como lo damos todo, te puedo sacar todo y me voy a la concha de mi madre, ¿entendés? Y corta, y no me ves la cara nunca más. Yo soy de cero youtuber. ¿Por qué? ¿Por qué sos cero youtuber? Porque me voy por las ramas. No tengo como esa... No soy de la generación TikTok que puede ser como... Yo analizo todas las cosas. Analizo. No puedo ir al grano todo el tiempo, tipo... Es una cosa fea, pero... Pero sabés que yo tengo ese chip en la vida, me va. Tipo que ya estoy conversando con mi mamá y le digo... Dale, te vas a contarme lo que me querés contar, ¿viste? Es una mierda, porque uno tiene que hablar relajado con una vieja. Y analizo. Y no es blanco o negro, ¿entendés? No es todo blanco y negro. Es todo... Las circunstancias son como jodidas. A mí me encantaría hacer un poco más.